Hola que tal amigos,bienvenidos a un nuevo video Aqui en ¡El perro! Bueno amigos estamos con un nuevo video aqui para el canal y aqui traemos PukMovil Tanto que lo estan pidiendo, habiamos subido Free y ahora toca el turno de PukMovil La verdad la verdad es que habis visto en nuestro canal en Youtube la comunidad rata peleandose de Free contra Puk Que cual es mejor,tu cual crees Ndodo Yo la verdad,siento que es el El Pug tiene buenos gráficos, pero siento que hay frita más chido Para ti, para mí no Ahora vamos al turí, traemos a dos integrantes del club de Retro Jorge Traemos al semideforme de 2 metros Y traemos al comandante Chacorta Que va a ser los integrantes Que nos va a acompañar en esta misión de Adin Vamos a ganar, esto tiene que ser una victoria ¡Vamos a ganar! ¡Primero lugar! Ojalá que nos vaya con el primer lugar A ver que todo va Y si es que ganamos así ¡Vámonos! ¡Corto! Adin, ya estamos aquí en PugMovil A ver que tal nos va en esta partida Y ojalá, ojalá ganemos el primer lugar Tenemos que ganar el primer lugar, tío La clave, Nuegado Igual, como siempre Estar juntos, la escuadra completa No separarnos con Matate Chacorta Nuegado, aquí hay que caer Ni tan lejos, ni tan cerca Para estar cerca del punto En la escuela hay que aprender, hay que aprender Nuegado, va cayendo gente aquí ¿Ya tienen armas? Tengo una soda, eh Yo ya tengo una armita, no puede ¡Dos mí! ¡Dos mí, no me, no me! ¡Dos mí, porque yo me voy a ver aquí! Pero tú estás aquí, pendejo Cerrándome la pinche puesta ¡Dos mí, noqueado! ¡Dos mí, noqueado, noqueado! ¡Dos mí, que yo me voy a ver aquí! ¡Dos mí, no me voy a ver aquí! ¡Dos mí, no me voy a ver aquí! ¡Dos mí, no me voy a ver aquí! ¡Buena, no te voy a ver aquí! ¡Ay, no, buta, qué vas! ¡Nuegado, no te voy! ¡Dos mí, no lo te lo haces ni otra vez! ¡Cuál, yo lo maté, idiota tú no, güey! Noqueado, noqueado Noqueado, venga Ya maté a dos Dome, dome, aquí otro, aquí otro Ay, 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 ay Ay, acá tengo un chico, güey, ayúdenme No tengo armas Uy, uy, uy ¿Dónde está el Chacorta? ¿Dónde está el Chacorta? El Chacorta como siempre, el pendejo en otro lado, anda, va Noqueado, noqueado Corta, vente para acá Yo tengo armas Hay un carro Noqueado, papá Acá hay otra, acá hay otra Noqueado, papá Venga, ya eliminé a cinco Seis Está rompe el pinche General Chacorta Sí, tío, eh Venga, venga Pinches perros, sí, güey Hay un chingo de gente acá Creo que ya salieron de estudiar Está en la hora del receso Voy, 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 voy Ya voy para allá, voy para allá Voy a lutear tranquilamente Jamás De los jamás les dejaría solo a mi escuadra, novedo Así que ¿Qué tal trucha? De repente salen a los pendejos Si estamos en punto No, estamos afuera del punto, novedo Ey Ey Ey, ¿a dónde vamos? Ey Estamos yendo como pendejos Desde sin trayectoria Ya vamos a buscar gente A matarlos Chacorta es muy impaciente, ¿verdad, Wicho? Sí, tío Tranquilo Ey, estamos fuera del punto Estamos fuera del punto Vamos para el punto Corran, 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 corran Cuidado Mucho cuidado ¡Oh! ¡Qué como uno, güey! No, güey, no, güey Eliminado, eliminado Muerto ¡Oh! Ya eliminé a siete Apenas estaba yo revisando cuando vi el hijo de puta Acá hay otro, acá hay otro ¡Sí, sí! ¡Loteado, puta! Ey, déjame algo, puta chacorta, mierda ¡A huevo! Va a venir su compa, me imagino Porque estoy yendo para allá Ey, ve, ve por tus compas ¡Perro! Vámonos, muerto ¿Me arreglas algo, chacorta, para jurarme? No, ahí te lo dejo Cuidado, cuidado Me imagino que están arriba ¿Por qué ese güey se ha ido para arriba? Pensé que le iban a ayudar Pero me lo cogí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Al huevo, papi! ¡Oh, hijo de puta! ¿Qué te está disparando? ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¿Esto, lo vi? No lo veo, güey Ya lo vi, ya lo vi Vamos a esas casas Están cerca Rodeando la zona roja No creo que haya gente acá No creo Está libre, está libre esta zona Está libre esta zona Venga, venga, venga No falta algún hijo de puta Noegado que nos quiera ya Campear Así que aguas con eso Noegado Chacorta No traes carro ahora No, acá hay uno Ahí no entramos los cuatro Para ir a Vamos los dos Chacorta a inspeccionar Venga, venga, venga Ya vámonos No, 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 no chacó ¿Qué conducía? Echa una vueltica Vámonos Métete a una casa Porque van a bombardear Ya, ya me metí Ya van a bombardear Me metí Oh, qué buena Está disparando Por allá, vente Pues Hay que llamarlos con sonido Así no ¿Cómo? Con sonido dice Chacorta Aquí está disparando No mames Atrás, atrás, atrás No hagas lo tú, wicho Acá había uno Acá está, acá está A huevo, a huevo, a huevo Lo maté, lo maté Qué buena Qué buena Qué buena, qué buena Dos me Pensame la dos me No, aquí hay otro, aquí hay otro Qué buena Venga Hay otro, güey Tío La mera cabecita Vengan, acá hay un carro Donde nos podemos ir los cuatro Qué perra está disparando Uy, hijo de perra A huevo, lo baje, güey A huevo, lo baje, güey Hasta la SKS Estaba bien verga, papi Vámonos Vámonos Ey, vamos, tacha corta, güey Él tiene un carro Para que nos vayamos todos Venga, venga, venga Vámonos, rico ¡Súbete! Ya, vamos, ahora sí Vámonos, con todo ¡Woo! Ey, ponte una rola, ¿no? No, 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 no Ponte una chivana Oh, qué buena rola Qué buena rola Puro hip-hop, no, no, no Con el porrazo adentro del carro, no, no Ponchando mota, no, no Hay que nos agarre tránsito Nos agarra tránsito, chacorta No le hagas caso a la gente Tú entra a la zona, güey No tengo licencia de conducir Papu, vamos Ya, se trabo el carro Que maneje otro más bueno, hijo de puta madre Se trabo el carro Chacorta Oh, oh ¿Qué me está dando? Ah, atrás, 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 güey Atrás, atrás Atrás, atrás Ya no queda uno No queda uno, güey Ah, ya, 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 ya lo vi Ya, ya lo vi Ya, ya lo vi Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo bajé Sí, ya lo bajé, ya lo bajé Eh, remátalo, remáta, ahora sí Con su puta suerte, güey Remátalo dos, güey Que buena, güey este estaba acostado wey atrás de un arbolito wey no son bien vivos los vergas wey encontré un carro encontré un carro no manches se van a quedar unos dos mínimo tres sale ahí se quedan weycho ahora venga a donde hay que armarla por si topamos a perros si hay gente a huevo que hay ya lo vi es una puta escuadra wey hay que atropellarlo mira pero por acá hay uno donde hay que buscarlos hay que quedar una casita wey para que ganemos ya hay que reunirnos wey hay que reunirnos ya estoy a 170 metros de ustedes wey tu culito de lejos no he dado si si de hecho sigo tu olor tu hormona es es olorosa no he dado ahora juro ser fiel a cacahuates hasta el final hasta el final aca en este ailo verga atras wey encontrona atras aaa me bajaron pensé que era un enemigo no 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 mierda aaa me mataron aaa me mataron tercer lugar no mames wey tercer lugar minche guicho tercer lugar wey pero nada más nada más para hacer nuestra primera partida wey la verdad estuvo muy chingón wey estuvo bueno no y dadi chiquitín jajaja ya que el error fue entre ganos no campear un poco como lo hacían ellos pero bueno fue buena partida espero que les haya gustado el video amigos si les gusto comenta comparte el video y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones a tiempo de los videos que estemos siguiendo aquí en nosotros cacahuates Comandante, Chacorta se la ripó, no sé cuántas mataste, pero te la ripaste, cabrón No sé, no sé Bueno, amigos, es todo por hoy, yo soy WinWinChop De nada ¡Chacorta! ¡Chinote!